Por tanto creo que el espectáculo ha podido gustar a mucha gente y también agradezco a que hoy el Gran Canaria Arena se ha parecido bastante al Cid, que esto es muy importante, aunque tenemos que saber que allí es un Cid multiplicado por dos y entonces espero que los árbitros que nos toquen sean capaces de ser valientes como han sido hoy estos aquí. Bueno, 3-3 para los compañeros turcos. ¿Cómo se gestiona este más 10 para el partido de vuelta? Bueno, yo creo que no está mal, porque psicológicamente ya sabéis lo que opino, pero voy a apuntar un poquito más. Casi parece mejor un más 10 que un más 14, porque un más 10 ya sabes que no te sirve, que hay que jugar el partido a muerte, mientras que a lo mejor un más 14 pues piensas, bueno, ya lo tenemos hecho. Si eso fuese así, es mucho peor un más 14 que un más 10. De todas formas, lo que está claro es que el segundo tiempo lo jugamos allí. Hoy hemos jugado el primer tiempo, vamos ganando por 10, pero no significa nada más que vamos ganando por 10. Lo que hay importante es al final de los 80 minutos y en toda la forma de gestionarlos, como siempre comento, estar pensando no en el marcador. En el marcador puedes pensar en los últimos segundos, en los últimos, si quieres, minutos, pero nunca durante todo el partido. Porque tienes que estar pensando en atacar y meter y en defender y que no te metan, ¿no? Y rebotear o robarse el balón. Entonces esa es la receta para siempre, ¿no? Claro, sabemos que ellos pues tienen un equipo respetable, como han demostrado, y en su campo pues seguro que son todavía más temibles. ¿Le preocupa demasiado el ambiente que se va a vivir allí en Turquía en el partido de la vuelta? No, el ambiente nunca me preocupa. Algunas veces me preocupa el arbitraje, pero el ambiente no me preocupa nada. Quiero decir que un jugador se siente mucho mejor cuando hay un ambiente fuerte, aunque sea en contra. O sea, lo peor para un jugador es un ambiente frío, que no va a la gente, eso es muy difícil motivarse. Pero un ambiente en contra, un ambiente a favor, no hay ningún problema. El problema puede ser si los habitores están bien o están mal, pero nada más. Él ha preguntado sobre los fans en Turquía, dice que él está más preocupado sobre los refuerzos en Turquía que el crowd, porque una crowd hot crowd es buena para los jugadores, más concentrado, más enfocado en el juego, que una crowd hot crowd. Así que estamos mirando a este juego en Carcillaca. ¿La pregunta? Bueno, pues son indudablemente dos jugadores muy importantes de ellos. Hemos visto que hoy han jugado bien, pero también a lo mejor algún jugador que hoy no ha metido muchos puntos, vamos a ver que lo vea y te lo comento. Bueno, no ha metido muchos puntos, ha metido 10 puntos Diebler, que normalmente pues mete muchos puntos, con un porcentaje de triples estupendos. Hoy, sin embargo, pues ha tenido un 2 de 7. Y luego, pues no cabe duda que gran parte del juego pasa por Palacios y sobre todo también por Dixon. Pero, claro, no puedes descartar a otros jugadores como Strawberry, que es una potencia tremenda, y cualquiera de todos los demás, porque ellos no es el típico equipo que dice, bueno, tiene esta estrella que se la juega a todas. No, se la juega a muchas, pero al mismo tiempo genera espacio para que los demás puedan aprovecharlo. Por tanto, sí, especial atención en Dixon y en Palacios, pero sin descartar a los demás. ¿Cuál fue la cuestión sobre el stop de Juan Palacios y Bobby Dixon en la 2ª? Aito dijo que es importante que detengan a estos jugadores, pero también a Dixon, Strawberry, y a todos los jugadores, porque Carciague no es una equipo para un jugador. Ellos saben cómo pasan el balón y las espacias para los jugadores, no solo para uno o dos. Bye. Muy bien.